hola amigos saludos para todos en esta ocasión nos ha tocado checar esta pantalla de la marca samsung de 43 pulgadas y debido a que teníamos un cortocircuito en el microprocesador nos vimos en la necesidad de reemplazar la tarjeta completa esta como lo pueden observar es una tarjeta main fuente o tarjeta combo tarjeta todo en uno o como le quieran llamar y bueno amigos el detalle que nos presenta ya que no es una falla en sí de la tarjeta sino que por la versión nos presenta un problema con la imagen le voy a enfocar el modelo para que ustedes puedan observar que el modelo es el mismo y como lo pueden observar es un 43 tu7000 f lo que cambia es la versión ya que esta es una variante más de este tipo de tarjetas y si no colocamos la que es pues nos va a salir con un detalle de imagen como el que nos aparece a continuación esta es una de las tantas variantes que ha sacado samsung de este tipo de tarjetas para estos televisores y vamos a levantar un poco la televisión para que ustedes puedan observar la falla y bien amigos tal y como lo pueden observar el detalle que nos está presentando es que la imagen se torna de un color morado dominante como lo pueden observar el color que predomina es el color morado todo está trabajando perfectamente y este es el único detalle que nos está presentando y en muchas variantes de este tipo de tarjetas es que nos va a presentar casi la misma falla pero para quienes aún no lo saben vamos a darle solución a este detalle y bien amigos también los invito a ver el vídeo de principio a fin para que no se pierdan de ningún detalle de igual manera a quienes no están suscritos los invito a suscribirse a dejar su like a compartir y dejen su comentario bien amigos ahí tenemos la tarjeta dañada ya le hemos quitado el disipador por este lado tenemos la tarjeta que nosotros hemos conseguido para reemplazarla y bueno amigos lo que vamos a hacer es retirar el disipador ya lo hemos hecho en esta vamos a hacerlo también con la otra y bueno amigos tal y como lo pueden observar esta es la tarjeta todo en uno la cual ya trae todo incluido todo me refiero a que también la tecon viene incrustada en esta tarjeta y lo que nosotros vamos a localizar ahora es la memoria spi de la tecon ahí como lo pueden observar ahí la hemos enfocado en el impreso dice hice 501 y en la parte de abajo está la hice 502 pero en la que nosotros nos vamos a enfocar es en la hice 501 entonces amigos lo que vamos a hacer es intercambiar la memoria spi de la tecon para lo cual nosotros vamos a proceder a retirar también este disipador el cual únicamente viene sujeto con unos seguros de plástico yo los voy a retirar utilizando unas pinzas de punta y bueno amigos este vídeo lo hacemos especialmente para aquellos que aún no conocen este procedimiento al igual para aquellos que aún se inician en la electrónica bueno amigos nosotros vamos ahora a enfocarnos en la memoria spi como les comenté anteriormente esta la vamos a reemplazar por la que tiene la tarjeta original que nosotros intercambiamos nuevamente enfocamos la memoria spi de esta tarjeta yo procederé a desoldar esta memoria y nos vemos más adelante y bueno amigos esta es la memoria que vamos a proceder a desoldar ahí se las he señalado para que ustedes puedan observar cuál es la que vamos a intercambiar si se dan cuenta en la parte de abajo dice tecon spi bcc y bueno amigos ahí les dejo unas imágenes para que ustedes puedan observar la memoria que se reemplazó en el impreso nos dice hice 501 y es esta la cual nosotros vamos a proceder a reemplazar ya que como están muy cerca y son muy parecidas podríamos llegar a confundir nos debemos de tener mucho cuidado para desoldar este hice ya que tenemos muchos componentes que están a su lado y por algún mal movimiento podríamos confundirnos y pasarlos desoldando y habiendo intercambiado ya la memoria de la tecon es hora de probarla hemos colocado ya la tarjeta la hemos conectado procederemos a encenderla y vamos a levantar un poco la pantalla para que puedan observar la imagen y efectivamente amigos tal y como lo pueden observar la imagen se ha corregido en su totalidad observamos que el panel ha retomado su color original ya el color está como debería de estar y bien amigos eso es lo que debemos de hacer cuando la imagen nos sale de esa forma hemos intercambiado la memoria y vemos que ese detalle se ha corregido en su totalidad vamos a armar la pantalla y ponerla a trabajar si tenemos la pantalla trabajando perfectamente hasta acá vamos a dejar el vídeo nos vemos hasta la próxima suscríbanse activen la campanita de notificaciones dejen sus comentarios su like compartan bendiciones para todos bye no 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 no